Amo los pájaros perdidos Que vuelven desde el más allá A confundirse con un cielo Que nunca más podré recuperar Vuelven de nuevo los recuerdos Las horas jóvenes que di Y desde el mar llega el fantasma Hecho de cosas que me perdí Todo fue en sueño Un sueño que perdimos Como perdimos los pájaros y el mar Un sueño breve y antiguo como el tiempo Que los espejos no pueden reflejar Después busqué perderte en tantas otras Y aquella otra y todas eran vos Y al fin logré reconocer Cuando no a Dios hizo un adiós La soledad me devoró Y fuimos dos La soledad me devoró Vuelven los pájaros Perdon turnos Que vuelan ciegos sobre el mar La noche entera es un espejo Que me devuelve tu soledad Soy solo un pájaro perdido Que vuelve desde el más allá A confundirse con un cielo Que nunca más podré recuperar Soy solo un pájaro perdido Que vuelve desde el más allá A confundirse con un cielo Que nunca más podré recuperar A confundirse con un cielo